Tu intención era darme celo, te maquillaste y te hiciste el pelo Qué mala suerte con ella me viste, la de nosotros ya no pienso en eso Y siempre fuiste así, tú nunca quisiste verme bien sin ti Y tú nunca estabas pa' mí, parece que te me fui ¿Y qué pasó? Ahora estás sola y vacía, me acuerdo estabas crecida Mira hasta ahora mordida y arrepentida ¿Y qué pasó? Ahora estás sola y vacía, me acuerdo estabas crecida Mira hasta ahora mordida y sin compañía Me quedamos más sin medida, rompegándose en la herida Baby por ti yo daba la vida, pero conmigo te fuiste muy grande Hablé con el hombre en el espejo y le dije yo no nací pa' pendejo Vé dame banda, suéltame en banda Hablé con el hombre en el espejo y le dije yo no nací pa' pendejo Vé dame banda, suéltame en banda ¿Y qué pasó? Ahora estás sola y vacía, me acuerdo estabas crecida Mira hasta ahora mordida y arrepentida ¿Y qué pasó? Ahora estás sola y vacía, me acuerdo estabas crecida Mira hasta ahora mordida y sin compañía Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Uh 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 Tonto cablo, viste bebé Brrr Tonto cablo, viste bebé Tonto cablo, viste bebé Brrr